¡Comparte! ¡Dios te bendiga, hermano! Hice un pedazo de paquina linda que escucha callada A darle el beso primero y del tiempo de oro de un ayer No habrá que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez cuánto quiso y cuánto pudo romper Tu bebé entre nosotros, solo que la mente dirá por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz? ¿Cuánto sí te llevas todo? ¿Cuál es el precio para ser feliz? 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 Un saludo especial para mi gente, mi copo de Costa Rica ¡Como es el precio para ser feliz! ¡Cuál es el precio para ser feliz! ¡Cuál es el precio para ser feliz! Un saludo especial para ser feliz! Y para el mejor cardiólogo de Colombia Mi hermanito Luis Montero Oye mi hermano Si me enfermo de corazón Voy para Bogotá A que me lo jure Música Ese pedazo de página vieja que canta mi amigo No habrá querido irme aunque me acompañaba para ella cantar Aunque fuerza me ha quedado Para irlo despacio si vuelve a sonar Canta esa letra que me hace llorar Que un amigo sincero de verdad Por siempre será un hermano Hasta que yo tengo que continuar Así como es la vicia de elevar Con tu viento alto muy alto Música Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive de tristeza Si se acabara el último cuesta también morirá Ay bonita mi morena bonita Yo siempre seré triste Yo siempre Si tú ves de mi página linda Lloro con el cabello que tiene Si tú ves de mi página linda Lloro con el cabello que tiene Lloro con el cabello que tiene